¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se frente al equipo de Wolves en contra del Wormermont. Déjate un like ya de allá si crees que el equipo de Wolves vencerá y ganará este partido. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like. Wolverhampton y Raúl Jiménez regresan al Molineux Stadium para enfrentarse al Wormermont. En partido de la jornada 31 de la Premier League. Bueno gente, por un lado tenemos a los Wolves, equipo que luce como favorito en este partido y quieren seguir escalando posiciones rumbo a puestos europeos. El conjunto de Jiménez es sexto de la tabla general con 46 puntos, a 5 puntos del cuarto lugar de la clasificación, el Chelsea. Y por su parte el Wormermont es antepenúltimo con 27 unidades. Y bien gente, los Wolves vienen de ganar 2 a 0 al West Ham con un gol del mexicano Raúl Jiménez. El goleador mexicano llegó a 14 tantos en la temporada y superó al Chicharito Hernández con más anotaciones en una campaña de Inglaterra. Y bueno gente, el partido entre Wolves y Wormermont podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Sky Sports por el canal 525 a partir de las 12 del día, hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y suscríbete. Nos vemos para un próximo video.